¡Hola! ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy les traigo un haul, algunas compras de productos cosméticos. Nada es maquillaje, son productos para el cuidado de la piel y cuidado del cabello. Así que si quieren ver qué estuve comprando, los invito a que sigan. Bueno, para comenzar tengo acá esta bolsita de Matías González, de Laboratorio Farmacia Homeopática. Compré varias cositas, no tenía nada de esta marca, pero al mirar videos de algunos youtubers uruguayas y ver que tenían distintos productos, me animé y fui ahí a comprar. Y lo otro que tengo por acá es una bolsita en realidad blanca, son unos productos de Kerastas que compré en la peluquería, en realidad porque es un producto profesional que solo se vende en peluquerías y que quería compartir con ustedes. Así que espero que no sea un video muy, muy largo. Los precios se los voy a dejar mientras vaya editando, cuando vaya mostrando cada producto, si lo hacemos más dinámico. Lo primero que saco de acá es un folletito, justamente de acá de Matías González, donde se pueden ver las distintas líneas de productos, con toda la información, todo lo que tienen disponible, etc. La verdad que tienen un montón de productos. Acá está dividido, se los leo rapidito, en anti-edad, antiarrugas, citoterapia, cuidado corporal, tratamientos corporales, aroma viva y mamá y bebé, y productos capilares. Así, se los dejo, así como para que vean una imagen. Y les dejo la página web, que es súper fácil, es www.matíasgonzalez.com Se las voy a dejar también escrita por algún lado de la pantalla. Y ahora sí, yendo a los productos que compré. Lo voy sacando así un poquito, un poquito al azar. Lo primero que tengo acá es un gel exfoliante, gel de sílice, este es para el cuerpo, está todo cerrado porque no lo he usado, estaba esperando para hacer el haul. Se los muestro. Ahí lo pueden ver. Y mientras les leo lo que hice. Realiza una profunda exfoliación, eliminando las células externas de la capa córnea, y se recomienda hacerlo de una a dos veces por semana. Bueno, saben que yo para la cara estoy usando el mentolado de abón, pero para el cuerpo ya no tengo ningún otro. Este no tiene parabenos, así que me dio pila de ganas de probarlo. Y tiene, es bastante grande, y tiene 220 centímetros cúbicos. No sé si les dije, pero no tiene parabenos. Sí, este es el primer producto. Vamos a seguir, así un poco al azar. Acá tengo una loción tónica de camomila para piel sensible, y tiene 200 centímetros cúbicos. Dice que es un tónico facial, de acción descongestiva, de suavizantes, hidratantes, alivia el escosor, elimina el resto del producto de limpieza y suaviza la piel, se puede usar todos los días. Tiene extracto de camomila, de rosas, y agentes humectantes. Y tiene este dispensador así como con, este, con esprar. Todo lo que sean así brumas, me encanta, así que, este, la voy a estar probando y les voy a comentar. Pero he escuchado muy buenas cosas de estos productos. Incluso la razón por la que fui fue justamente por estas, por estas, por estas brumas. Después me tendré con más cosas, pero bueno. Y acá, un agua de avena, que es justamente también para pieles sensibles, pieles con rosácea. Yo siempre le digo que mi piel tiene un poco estas características. No tengo rosácea, pero sí, esta zona de acá siempre se pone un poco más, este, colorada. Y con, solamente a veces de tocarlo, a veces hasta de aplicarme el maquillaje, quedó bastante, bastante roja. Y, simplemente tiene extracto de avena. Y dice, tratamiento especial para pieles sensibles, irritadas o con rosácea. Calma, estabiliza, hidrata, descongestiona. Mantiene el equilibrio hidrolipídico de la piel. Así que, bueno, estos dos productos fueron los que me, me tentaron a ir. Y como les decía, después seguís comprando algunas cositas más. Bueno, quedan las tres últimas. A ver, voy a poner acá. Un gel hidratante de avena, para hacer este tratamiento con esa bruma. Es descongestivo. Y tiene las mismas características del agua de avena. Está cerradito. Les voy a mostrar. Como les dije, no empecé a usar todavía nada de esto. Y tiene... 50 centímetros cúbicos. También es de estos que viene con una bomba. Y ven que es bastante transparente. Bien textura gel. Así que, bueno, lo voy a estar probando y les voy a decir qué tal y si ve algún resultado específico, como promete. Después, acá un exfoliante facial. Ahí está. Vamos a abrirlo. Tiene 60 centímetros cúbicos. Y viene como en un vómito de pasta de dientes. Exfoliante facial. Ahí creo que lo ven bien. No tiene parabenos. Y le voy a leer lo que dice. Suave gel con gránulos de semillas de pasiflora. Es apto para todo tipo de piel. Es fácil de trabajar y deslizar. Da una exfoliación natural. Barriendo las células muertas. Y dejando que la piel quede preparada para recibir otros tratamientos. Así que, bueno, cuando termine el de Abon, creo que voy a empezar a usar este. Que me parece, por las características, que es un poco más suave. Que se va a adaptar más a la piel sensible. Yo el de Abon lo uso una vez por semana, nada más. Porque es bastante abrasivo. Y este es un gel de colágeno. Con vitaminas. Es afirmante y revitalizante. Tiene 50 centímetros cúbicos. Y este creo que estaba dentro de la parte de antiedad. No estoy segura, pero creo que sí. Y también tiene una textura bastante tipo gel. Sí, acá arriba dice antiedad. El packaging la verdad que es muy lindo. Y todo tiene un aspecto muy cuidado. Y da un aspecto de naturalidad. No sé si les pasa. Yo lo miro y creo que la parte gráfica está muy linda. Está bien logrado. A ver qué más dice. Suave gel desfatigante y afirmante. Que combate el envejecimiento. Es un renovador celular que reafirma los tejidos. Se puede usar en la mañana y también en la noche. Así que bueno, yo tengo varios tratamientos de antiedad. Como les he dicho, tengo 37. Y tengo líneas de expresión acá en el contorno de los ojos. Y sobre todo acá a veces de fruncir por no ver bien. Tengo bastantes líneas. Y bueno, estos productos la verdad que vienen súper bien para ir disimulando. Disimulando. No creo que borren del todo. Pero sí para disimular. Bueno. Y lo último que tengo es esta bolsita que les dije que había ido a la peluquería la última vez. Y que había comprado productos KeraStars. En un haul yo les había dicho que en la peluquería me han dado muestras del producto nuevo de KeraStars que se llama Fluidialist. Fluidialist. Algo así. Tengo acá, que lo guardé especialmente, el aviso que salió en una revista. Como para leerles un poquito más. ¿Sí? Como les decía, Fluidialist es de la línea KeraStars. KeraStars es una marca que pertenece al grupo de L'Oreal. Se vende solamente en peluquerías. Y lo que promete es disciplinar al pelo. A ver, ¿qué más? Dice, por primera vez la disciplina desafía la rigidez. KeraStars crea el control con absoluto movimiento. No tiene sulfatos. ¿Sí? Y yo me compré los tres productos que vienen acá que ahora se los voy a mostrar. A mí lo que me produjo la verdad esto, incluso solo la muestra y lo que usaron en la peluquería. Yo tengo el pelo muy frizado. Así como con mucho frizz. Y la verdad es que le sacó ese frizz y lo dejó mucho más humectado. Mucho más dócil para trabajarlo. Entonces si no me quería secar con secador o planchita, la verdad que quedaba mucho mejor. Y por eso me animé a comprarlo porque son productos caros. Promete, 72 horas de protección anti-freeze y 72 horas de protección anti-humedad y un peinado más rápido. Cuidados pero un control en movimiento. Eso es un poco lo que dice el aviso. Y ahora les voy a mostrar el producto. Este es el shampoo. Da brillo y es anti-freeze. Tiene 250 mililitros. Hicen ese color así como rose gold tan divino. Ahí seguro lo pueden ver bien. Después venía, que ni siquiera lo abrí. Esta era la máscara. Tiene las mismas características. Da brillo y es anti-freeze. Para los cabellos... No estoy traduciendo por eso hablo un poco más lento. Para los cabellos como indisciplinados y rebeldes. Y es de alta concentración. Por eso es una máscara de tratamiento. Preciosa. No lo abro para hacer más cortito el video. Y después, esta es una leche disciplinante. Eso sería un poco la traducción. Una leche disciplinante y alizante. Que también tiene protección térmica. A ver si acá dice algo más que pueda ver. No, nada más. Alizadora, anti-freeze. Como les dije, estemos protectora. Y esta no se enjuaga. Por eso me gusta. A mí me gustan los productos que son tratamiento. Y que no se enjuagan. Acá es que... Ahora voy a abrir esta porque ahora me dio ganas de mostrársela. Perdón por el ruido. Pero vamos a sacar acá. Y es como un instrumento. Miren, acá está. No es mucho producto. 150 mililitros. Pero de esto se pone como muy poquito. Porque si no, calculo que el pelo va a quedar muy pesado. Ahí tienen las características del producto. Así que bueno. Si les interesa ver algo más en detalle. Que les cuente algo más de todos estos productos. Me lo dejan en comentarios. Que puedo hacer alguna review más detallada. Incluso cuando los empiece a probar. O primeras impresiones. Para que tengan una idea. También en la cajita de información. Les dejo links a otro haul de productos. Que ya hice en el pasado. Como para que los vean. Si todavía no los vieron. Y también a todas mis redes sociales. Así que bueno. Video cortito. Como a muchos sé que les gusta. Y nos vemos en la próxima. Chao.